¡Suscríbete al canal! Un historiador que sabe mucho sobre la historia de nuestra querida bandera, que hoy se conmemora... ¿Cuántos años son? 200 años del día del paso a la inmortalidad, por eso lo recordamos, de Manuel Belgrano. Así es, así es. Ahora, hablamos con Carolina antes del aire, que existió otra bandera que Belgrano creó, que no era precisamente la celeste, blanca y celeste. ¿Esto es así? Sí, creó muchas banderas de distinto color, esto es lo que podemos decir, porque cuando hay un retrato clásico que ustedes conocerán, que es el que Belgrano está como sentado con las piernas cruzadas y con una suerte de calzas blancas... Es el típico de la escuela. Exactamente. Ese cuadro Belgrano se lo hizo hacer cuando estaba en Londres y ahí esos cuadros de época tienen como una ventana en la cual el retratista ponía la imagen que el prócer... Este cuadro que estamos viendo ahora mismo aparece una ventana donde el prócer, digamos, el personaje del retratado, ponía lo más importante que había hecho hasta allí. Y Belgrano le cuenta al retratista que había creado la bandera de su país, ese país que se estaba formando, y le dice que eran dos franjas, una celeste y una blanca verticales. Es decir que esa debió ser la primera bandera. Hay que pensar que no se conseguían telas celestes y blancas fácilmente, por lo tanto, se fue rediseñando si el celeste y el blanco estuvieron permanentemente. Tenemos la bandera de Jujuy, la bandera de Macha, la bandera del ejército de los Andes mismo. Y lo que es interesante de eso es que el Congreso de Tucumán, el que declara la independencia, un par de semanas después de declarada la independencia, el 26 de julio, declara que la bandera nacional es la de una franja celeste, una franja blanca y una franja celeste. A partir de ahí la bandera no cambió más, pero dice ahí en esa ley que dicta el Congreso que todas las banderas que se usaron antes pueden ser consideradas banderas de la patria. Así que, digamos, en ese periodo se fue haciendo lo que se podía y sí, el celeste y el blanco estuvieron permanentemente en todas las batallas, en todos los momentos importantes de la historia. Claro, lo que nosotros charlábamos es que era de repente Belgrano tenía una idea de colores de bandera, pero como todavía estábamos en idas y vueltas con el tema del virreinato... No estábamos independizados. No, no, no estábamos definitivamente independizados. Habíamos comenzado en 1810 una suerte de ponernos de acuerdo de que aprovechando que Napoleón había invadido España, poder independizarnos de España. Pero al no estar independizados, había una suerte de comercio que seguíamos manteniendo con el monopolio español, con la corona. Sí, sí, digamos, España se había derrumbado. Los españoles habían establecido un sistema colonial bastante distinto, por ejemplo, al de los ingleses o los franceses. Y los ciudadanos españoles de América también formaban parte de España. Era un sistema mucho más complejo que el de otros intemperios. Y ahí, en 1810, surge una idea de lograr una autonomía. A su vez, el pensamiento liberal de los hombres de mayo encontraba por ahí como una brecha para ir formando una nación independiente, pero que no estaba tan clara. Y lo que sí va a cambiar totalmente la cosa es cuando, en 1813, el rey Fernando VII vuelve al trono de España, va para atrás con todas las reformas que se habían hecho para ir hacia una monarquía constitucional, y termina todo ya en que había dos caminos. O volver a la España antigua, por decirlo así, o directamente plantear seguir con la guerra e ir a la independencia. Y había un tema práctico que Belgrano explica con mucha claridad. No podemos ir a hacer la guerra con la misma bandera. Todas las batallas que se pelean en 1810, 1811, 1812, en los inicios, eran banderas donde se peleaba, los dos ejércitos peleaban con la misma bandera. Entonces ahí Belgrano, con una visión genial, dice, no, tenemos que tener un estandarte nuestro, y toma los colores de la escarapela. Todavía no tenemos ningún documento que nos permita explicar por qué eligió el celeste y el blanco. Algunos dicen que los borbones, otros dicen que algún manto de la Virgen María, pero lo que sabemos es que a partir de ese momento, el celeste y el blanco va a ser no solo el emblema de lo que después va a ser la Argentina, sino que se convierte en una bandera que se usa en todo el continente. De hecho, en 1817, 1818, Centroamérica toma nuestra bandera como bandera nacional. En ese momento era un solo país. No tenía un problema de identidad, evidentemente. Bueno, no, es que justamente la bandera iba a decir, claro, da la identidad. O sea, es por eso, no pueden estar dos ejércitos luchando con el mismo color. Ahora, ¿qué le...? No, 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 yo iba a preguntar... No, pues lleva otro tema, por eso. Bueno, yo quería saber cuándo se incorporaba o por qué sí o por qué no el sol en la bandera, que es algo discutido. ¿Cuándo está el sol, cuándo no está el sol? Cuando se dice de guerra. Claro, bueno, pero... Bueno, cuando se empieza a reglamentar todo eso, porque originalmente era con su estudinario, el sol empieza a aparecer en la bandera después de la Constitución Nacional. Cuando todas las provincias aceptan la enseña celeste y blanca, y a partir de 1880 se crea el pabellón de guerra, que se podía poner en los edificios públicos, en los cuarteles y en los buques, y los civiles podían usar la bandera sin el sol. Eso duró cerca de 105 años, porque el presidente, recién el presidente Raúl Alfonsín, unificó a través, en realidad lo hizo el Congreso a través de una ley, y hay una sola bandera en la Argentina, la que tiene el sol, que la usamos en todos los edificios, en todos los... Eduardo, la Constitución, estamos hablando cuando... La del 53, cuando todavía Buenos Aires no estaba unida al resto, o la... Sí, sí, estamos hablando del 1853, donde con claridad la bandera celeste y blanca se impone, y no hay ahí un problema de banderas entre Buenos Aires y la Confederación, sino que simplemente era un problema político... Yo lo decía porque en ese momento habíamos dictado la primera Constitución de la Argentina, pero eran las provincias de la Confederación. Todavía Buenos Aires, recién después, es que se une y se arma esa nueva Constitución, que algunos llaman la verdadera Constitución y no la del 53. Pero bueno, esa discusión la podemos tener otro día. Yo le quiero preguntar algo muy concreto. El billete. No, pero es historiador, no tiene caso de cambio. No importa, pero los historiadores saben de todo. El billete de 10 pesos. El billete de 10 pesos que se va a salir en cualquier momento de circulación. Me voy a quedar sin Belgrano, me voy a quedar con un yaguareté. Por favor, dígame esto. Bueno, esa es una decisión que compete a las autoridades monetarias. En este momento tenemos un hecho histórico casi único, que es que hay cuatro series de billetes que están circulando. Y Belgrano siempre estuvo prácticamente en todas las series de billetes desde siempre. Y bueno, los billetes que se habían impuesto con la convertibilidad eran bastante bien diseñados porque tenían al personaje, tenían detrás del retrato aparecía la letra del personaje, eso que vemos al costado de Belgrano es su propia letra y podemos ver la prolijidad que él tenía. Y estaban representados momentos históricos relevantes. Si bien para nosotros Belgrano es una figura central por la bandera, hay que decir que Belgrano es uno de los padres de la patria, su importancia como pensador político, como pensador económico. Mucho más que el creador de la bandera. Exactamente, lo cual no es poco, digamos. Esto habla de los gigantes, que es la figura de Belgrano. Sí, pobre Belgrano, cada vez se lo querían sacar de encima, lo mandaban a pelear a Potosí, lo mandaban a Paraguay. La verdad que un personaje muy importante ha sido. Pero ahí me permitiría, Carolina, decir que en realidad era el que se hacía cargo de las misiones difíciles. Entonces fue al Paraguay, donde le va mal militarmente, pero le va bien políticamente, donde los paraguayos se separen del Imperio Español. En 1814 viaja a Europa a convencer a las potencias europeas que tienen que reconocer la independencia de un país que no existía, con la misión imposible. Y después, cuando nosotros recordamos mucho la epopeya de Güemes, donde hay que decir que el jefe del ejército del norte era Belgrano. Y su segundo era Güemes. Exactamente. Es decir, Güemes pudo hacer eso por esa razón. Fue gracias a Belgrano. Bueno, lo bueno es que por lo menos tenemos la avenida Belgrano, que esa no se creo que se la lleve nadie. Sí, yo tengo miedo del billete, que se me vaya y que me quede solo el agua. Eduardo, le queremos agradecer por darnos un poquito más de conocimiento sobre el Día de la Bandera y sobre nuestra historia. Y muchas gracias por estar en el programa. ¿Sí? No, un gran placer a disposición de ustedes y un feliz día hoy que conmemoramos los 200 años de un grande. Perfecto. Lo podemos llamar para el 9 de julio. Sí, el 9 de julio te llamo. Claro. No cuelgues. Y ahí. Con todo gusto. Beso grande. Beso. Chao, gracias. Buenas noches.